¿Qué pasó mi amor? Señores, noticia de última hora, ya son las 11 y 23 y tenemos ya comunicado de David Meann, el experto que ha confirmado, música de tensión, que los restos hallados en el tren de aterrizaje y la cubierta posterior del sumergible, que ya te dijimos hace media hora atrás, te lo dijimos, apuntan a que el sumergible habría quedado enfragmentado y todavía no se ha encontrado el casco. La Guardia Costera de Estados Unidos realizará una conferencia de prensa entre las 3 del Este, atención, para discutir la actualización, queda por ver si estos escombros indican que el submarino Titán implosionó, como te dijimos, hace media hora atrás. Esto sería en 26 minutos o 12, cambiaron el horario, de Los Ángeles en el East Coast, serían las 3 de la tarde cuando va a haber más información, comadres, chismanolay, como siempre, pendiente de esta información internacional. La Guardia Costera de los Estados Unidos ha confirmado que los cinco pasajeros del submarino Titán perdieron la vida luego de una implosión catastrófica, pero no pudo confirmar específicamente cuándo sucedió. El contralmirante Joe Maurer dijo que los escombros eran consistentes con la pérdida de la cámara de presión. Se cree que el lugar del accidente fatal estaba a 487 metros de la proa del naufragio del Titanic. Se descubrieron cinco piezas entre los escombros alrededor del sitio, entre ellos un cono de morro fuera del casco de presión y un campo de escombros más grande. El contralmirante Maurer dijo que no puede confirmar si la Guardia Costera podrá localizar los cuerpos de las víctimas o no, ya que se trata de un entorno increíblemente implacable. Por el momento, la Guardia Costera continuará investigando el sitio del campo de escombros. Exactamente, comadres. Bueno, todo esto sería con el submarino, así que quédese, comadre, y vaya compartiendo. Y lo que hizo el hijo de uno de los personajes que iban en el submarino, comadres, es un escándalo mundial por el atrevimiento que pareciera que es, bueno, no pareciera, es el hijastro, pero la burla que hizo de su padrastro. Pero bueno, vamos a continuar. La maldición del Titanic, vamos a... Señores, señores, bueno, le decíamos antes con Elisa que queremos un poco hablar de esto del submarino porque va a ser la noticia del día. Un lamentable hecho, quizás con un final triste. Ya se quedaron sin oxígeno, se acabó el tiempo para el submarino. Ahí Alan dio entrevista a Dios y María Santísima. Nosotros no nos quiso atender, pero bueno, Alan, que viaja por el mundo, vivió la experiencia. Yo no sabía que estaban hasta como tirados en el piso, Elisa, no hay silla, no hay nada. Realmente, yo les digo algo, el mundo está muy loco. Yo sé que hay unos CEOs de compañías que quieren probar cosas nuevas, todos se creen que son los dueños de Google, y quieren probar cosas experimentales. Esto era experimental. Se manejaba con un Shosti de los que juega tu hijo de 30 dólares. De Nintendo. Del Nintendo, no estaba probado que estaba seguro, que estaba safe. Ellos eran millonarios, decidieron poner su plata donde quieren. 250 mil dólares. Y además, Elisa, el Titanic se hundió. No molesten más, esas aguas tienen dolor, tragedia, tristeza, oscuridad. Es un barco que se hundió y ahí está el llanto de miles de almas. Esa área es horrible para ir a ver qué, un pedazo de hierro, todo lleno de algas. O sea, hay miles de documentales muy bonitos, pero esto, Elisa, es quizás un capricho de los millonarios de querer hacer este tipo de cosas donde no están probados. Dicen que no estaba bien el clima y la nave era chiquitita, así, en un lugar que es... Si se hundió el Titanic, ¿cómo no se va a hundir esa cosita así, chiquitita de plástico? Manejada con un aparato, comadres, de 35 dólares manualmente, como un juego de mesa, perdón, de Nintendo. De estos de... Bueno, yo estoy hablando de Nintendo porque es el año de Mamá Cachumba cuando yo me quedé. No, sí, bueno. Con los videogames. Sí, sí, de Nintendo. Es un Shosti, ¿no? ¿Cómo le decían? No, es que tú y yo estamos usando... Estamos desfasados, pero bueno. ...esas cosas. Dactari. Pero fíjense, comadres, cómo se hizo escándalo hace ni media hora porque ya encontraron unos restos. Yo me pregunto, ¿habría explotado? ¿Habría, por las corrientes que había con olas de 5 metros, también, si eso está en la superficie, abajo? O pegó contra el Titanic, ¿no? Exactamente. También había corrientes. Habría impactado al submarino contra el Titanic o contra piedras. Cuando se hundió el Titanic fue por una iceberg. Sí. ¿Qué habrá pasado? Esto lo vamos a saber aquí en Chismanolag, en cuanto se abra la conferencia de prensa para el mundo. Y en medio de todo esto, ¿cómo la ven que el hijastro de uno de los millonarios que iba ahí, que es este Hamish Hardin, como si no le doliera la pena que está viviendo, fue duramente criticado porque le pidió a Brea, esa chica que estamos viendo, pues que es una chica de OnlyFans, que le pusiera su trasero en su cara. Esto ha dado la vuelta al mundo y ha causado indignación. Está bien que si no tienes una relación con tu padracho, pero cuando menos públicamente, guardar el respeto o el luto y no estar en redes sociales pidiéndole a una chica que ponga sus pomponias en tu cara cuando tu familia, o cuando menos tu madre, está viviendo una tragedia. Imagínense ustedes. Elisa, y otro misterio, no solo este hijastro, es que uno de los tripulantes que se llama Stockton Rush, su mujer Wendy Rush, era tataranieta de un terrateniente magnate millonario que iban en el Titanic y desaparecieron. Aparecieron, vamos a ver el gráfico, porfa. No te llegó el gráfico, bueno. O sea, que serían, imagínense comadres, la tragedia los alcanzaría esa familia dos veces. Claro, o sea, ella va a quedar, si pasa lo peor, viuda de un señor que se hunde cerca del Titanic y sustatará abuelos. Por eso, en la constelación familiar hay que decirle adiós al pasado, porque Elisa, si no te persigue, de verdad, hay que tener mucho cuidado. Un día hay que hacer una constelación en vivo. Bueno, pero continuamos, mi amor. No, lo que te quiero contar es que fue un robot que encontró los restos a 3.8 kilómetros del fondo. Los expertos especulan que son restos del titán y que implosión, los submarinos implosionan y sí, que puede ser un hundimiento y rotura dentro de las paredes por la presión de ese robot. Ahora vamos a tener el comunicado oficial, comáres, volvemos a las 11 de la mañana, hora de Los Ángeles, donde nos vamos a enterar si esa fue la causa de la muerte de los pasajeros o estaban atrapados en el océano y después vino la explosión. Claro, también. Todo esto lo vamos a saber. Así que vayan compartiendo, comadritas. Qué frío ahí abajo. Hoy, digo, desafortunadamente, si estos son los restos, de cualquier manera, hoy se les habría terminado el oxígeno que tenían para cuatro días. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.